En el 2002, en Perú, la National Geographic Society encuentra en la zona selvática del Cusco el Coriguarachina. Se trata del mayor complejo arqueológico inca localizado desde 1964, pero proyectado en el 2002 con una enorme riqueza de los rituales y de la interpretación cultural que se daba en esa zona de Cusco, que es, por cierto, y sigue siendo para mí y para muchos, una zona misteriosa. Había una liga entre lo que es el Cusco y algo allá arriba, algo allá arriba, sin duda alguna. Esto me recuerda este postulado, una frase de mi padre, un mundo nos vigila.